Se cumple un año de la muerte de Sarita, ustedes la recuerdan, una niña de tres años, víctima al parecer de tratos atroces, de maltrato por parte de sus cuidadores, ocurrió en Armero, Guayabal. Allí está Marjorie Trujillo, ¿algún condenado? Marjorie, ¿qué dice el juez del caso? Pues mire, Mónica, hasta el momento el juez no ha dado un fallo en esta casa, en este caso, porque se está adelantando el proceso. La Fiscalía está presentando sus pruebas, sus testigos, la defensa de los padrinos de Sarita, que son los dos únicos capturados en este caso, porque recordemos que ellos fueron capturados y a los meses fue capturada la comisaria de familia de aquí, de Armero, Guayabal, pero meses después fue dejada en libertad. También hay que recordar por qué delitos, ellos deben responder hasta por la justicia y es por homicidio agravado, tortura agravada y acceso carnal violento. Y la comisaria de familia, ex comisaria de familia ya de aquí, de Armero, Guayabal, pues tendrá que estar también en este proceso por prevaricato, por acción y por omisión. Aquí, en la siguiente nota, les contamos y les recordamos qué fue lo que sucedió con todo este proceso de Sarita. Este es parte del material probatorio y evidencia física que la Fiscalía ha recaudado en el caso de Sarita. Más de 100 testigos han sido llamados a declarar. El juicio para establecer responsabilidades en la muerte de la pequeña completa casi nueve meses. Las últimas horas de vida de Sarita empezaron el 22 de abril del 2017 en el hospital de Armero, Guayabal, a donde fue llevada por su madrina, Ángela Joana Guerra. Según ella, porque recibió un golpe al caerse de la cama. Así, se lo hizo saber al médico de turno. Lo que nos dice la información de la cuidadora respecto a lo que encontré como hallazgos físicos, no fue concordante, por lo tanto, se activó todo el mecanismo de alarma para llamar a las autoridades y reportar un posible claso de negligencia. Sarita fue trasladada al hospital Federico Lleras en Ibagué. Allí se conoció su lamentable estado. La pequeña muere y los pediatras que la atendieron sintieron como propio su deceso. Un dolor no solamente como médicos y así, un dolor de médico, sino un dolor de padre. La mayoría son padres y los que no son, el dolor es inmenso. Los habitantes de Armero se volcaron a despedir a Sarita. Encontramos a su mamá biológica, quien nos contó su versión del por qué dejó a la niña en manos de sus padrinos. Querían bienestar para la niña. De verdad, quería bienestar para la niña. Trece días después de la muerte de Sarita, sus padrinos Ángela Joana Guerra y Edilberto Rojas, principales sospechosos del crimen, son capturados. Su abogado relató lo que la pareja afirma que le ocurrió. La menor se cayó desde, al parecer, un lugar en la habitación. Eso fue lo que ocasionó su deceso. La comisaria de familia, Caterin García, quien debía hacer seguimiento a la nueva familia de Sarita, fue capturada a los cuatro meses de la tragedia. Luego fue dejada en libertad, pero continúa vinculado al proceso, aunque se negó a declarar en el juicio. Por eso, el secretario del Interior del Tolima exigió a la Procuraduría resultados. Pero le pedimos justicia al Estado colombiano y también es un mensaje a los funcionarios públicos, a los comisarios de familia, a la gente que tiene que ver con la vida, con la protección de los niños. El juicio avanza. Hasta el momento se han escuchado cerca de 45 testigos. Aún la Procuraduría no ha establecido qué institución es la responsable de que durante siete meses Sarita no tuviera seguimiento y hubiera estado en manos de sus señalados victimarios. Y es que es importante recordar que Sarita en el año 2006 fue llevada al Hospital Regional del Líbano. Allí los médicos informaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la comisaria de familia en Armero lo que estaba sucediendo con la niña. Y lo que ya las autoridades en el Tolima reconocieron es que Sarita se le perdió al sistema durante siete meses y ahí fue que desafortunadamente se desataron todos estos maltratos que terminó con la muerte de Sarita. Pero queremos hablar con algunas personas de Armero. Luego de un año, ¿qué ha pasado? ¿Ustedes qué han escuchado? ¿Se recuerda lo que sucedió con Sarita? Pues lógicamente recordamos con mucha tristeza, pero a la fecha no hemos vuelto a oír nada sobre el tema. ¿Se han disminuido lo que se conoce de abusos en niños acá en Armero, Guayabal? Es que Armero, Guayabal es un pueblo tranquilo. Estas cosas ocurrieron, pero gracias a Dios creo que los padres se han puesto las pilas con los niños y los han cuidado más y no hemos vuelto a oír nada sobre casos así de abuso sexual a los menores de edad. Pues afortunadamente, mire, Noticias Caracol ha estado muy pendiente de este caso. Hemos estado en la mayoría de audiencias para conocer lo que día a día allí se va desencadenando. Y lo que hemos visto en ese proceso y se conoció al interior de esta sala es que se estaría investigando la presunta participación de uno de sus hermanos mayores en el abuso de la pequeña. Según nos conocimos por parte de Medicina Legal, hay una prueba que se le estaría haciendo el ADN para establecer si realmente esta persona habría abusado de Sarita. Este es nuestro homenaje de Noticias Caracol que estuvo tan comprometido y está tan comprometido hasta que se haga justicia en el caso de Sarita. Yo me despido desde Armero, Guayabal, Marjorie Trujillo, Noticias Caracol. Gracias.